Hola, buenas tardes. Aquí habla Pedro Segura, docente de la Universidad de la Comunicación en la carrera de cine y programadora en Black Canvas. Los invito a que se queden con nosotros y nos acompañen en una plática sobre la ideología de los géneros cinematográficos, en la cual vamos a conversar con uno de los maestros favoritos de la Universidad de la Comunicación, el querido Pablo Joffre, en la cual trataremos de desentrañar mucho del pasado, presente y futuro de los géneros en relación a la historia y tratar de adentrarnos como a todos esos temas truculentos que involucran la ideología. Esperamos que nos puedan acompañar. ¿Listo? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por asistir a la charla. Así es. En esta ocasión estoy yo, Pedro Segura, sufriendo al querido Claudio Cidillero, que por causas de fuerza mayor me ha pedido tener el gozo de poder acompañar al querido Pablo en esta plática. Presiento rápidamente a Pablo. Pablo Joffre López es cineasta chileno, con estudios en comunicación e historia. Se desempeña como montajista desde el 2005, trabajando en diversos proyectos audiovisuales, documentales, de publicidad, televisión, cine. Y es docente en la Universidad de la Comunicación actualmente, ha dado clases también de edición, historia de cínero y géneros por más de una década. Recibió el Premio Alpes a la Excelencia Docente en 2019. Esta plática que tiene como título Ideología detrás de los géneros cinematográficos. Vamos a tratar de adentrarnos a través de la sabiduría de Pablo y de su conocimiento dentro de la historia del cine y en su especialización también, por el gusto que tiene por estas vertientes que nos permite el séptimo arte a través de los géneros, de conocer mucho desde su punto de vista cómo el magnífico mundo del cine y su historia ha evolucionado, ha crecido y siempre aparece en este tipo de rendijas ahí de la lectura ideológica que se vuelve muy divertido, creo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pedro. Gracias por la presentación. ¿Todo bien? Pues sí. Sí. Gracias, por favor. Sí. No, es lo que tú decías, ¿no? Esta idea de los géneros, ¿no? Que también generalmente dentro de las escuelas de cine igual ha cambiado, ¿no? Ha ido cambiando con el tiempo porque ya nosotros somos un poco ya mayores, ¿no? Pero esta idea, ¿no? Que en un principio como que el género se veía como algo incluso menor, ¿no? Como que trabajar dentro del terror o, no sé, dentro de la ciencia ficción, se consideraba siempre serie B y solamente ciertos directores no consagrados podían trabajar en un género y llevarlo a otro nivel, no sé, según los críticos. Como todos sabemos, no sé, yo creo que el ejemplo más famoso es Kubrick, ¿no? Que, bueno, hay pues en la ciencia ficción, en el terror, en todos los géneros en la que trabajó, pues dejó su huella, ¿no? Pero creo que actualmente también hay muchos jóvenes que sí están interesados en estos géneros porque creo que a los asiáticos sobre todo creo que nos han mostrado un camino como a seguir, ¿no? A nosotros como latinoamericanos. Creo que siempre como latinoamericanos sí está bien cuando nos reconocen fuera de Latinoamérica el cine que hacemos, pues siempre está más ligado a las problemáticas sociales, ¿no? Pues a la desigualdad, etcétera, y eso está perfecto, ¿no? Porque son cosas que vivimos día a día. Pero creo que también esas cosas se podrían decir de otra forma, ¿no? Y creo que eso es lo que han estado haciendo, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Los chinos, los hongoneses, más que nada, y creo que actualmente los coreanos, ¿no? Creo que son, fue el modelo, ¿no? O sea, ellos que hicieron, agarraron el thriller gringo y pues lo cambiaron, ¿no? Le dieron su propia visión, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que ver un poco más los géneros de esa forma y no de una forma limitante, ¿no? Creo que por mucho tiempo se pensó, bueno, si tú haces terror, bueno, el terror tiene ciertas reglas, ¿no? Tiene ciertas cosas que tienes que seguir, ¿no? Y eso mucha gente lo toma como una limitante a la creatividad, ¿no? Que puede serlo, obviamente, pero también puede ser un impulso, ¿no? O sea, cuánta gente ha agarrado la estructura de un género y lo ha cambiado, ¿no? Y así es que se han ido evolucionando, ¿no? Y aparte, obviamente, el cine, y no solo el cine de género, pues tiene un contacto directo con el contexto histórico, ¿no? Y entonces a través de eso es como podemos ir nosotros metiendo nuestra idea, nuestra ideología, nuestra realidad, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? O sea, uno si ve el cine de terror mexicano, el cine de intervicción mexicano, pues sí hay cosas ahí, ¿no? Hay cosas ahí que son intrínsecamente de México, ¿no? Y creo que eso se ha perdido un poquito, ¿no? Entonces, más que nada por eso como que la idea con Claudio cuando hicimos esta cátedra de cine de género, que ya lleva un par de años en la universidad, era ese, ¿no? Primero, ver cómo nos transmiten ideología a nosotros a través del cine de género, para no solamente aprenderla sin criticarla, y por otro lado, cómo nosotros podemos difundir nuestra realidad o nuestra ideología o nuestro pensamiento como latinoamericanos. No, totalmente. Aquí es que es algo muy complejo, ¿no? El cine de género, si el que más lo produce, de alguna forma, por las facilidades económicas que tiene, es el poder norteamericano, vamos a decir, o el imperio, que son los dueños de la palabra, por decirlo de alguna, o de la imagen, y son los que tienen mayores capacidades económicas para poder desarrollar estas grandes obras, que generalmente muchas veces el cine de género involucra cierto presupuesto. Conocemos que la serie B es la muestra clara de que no necesitas eso, sino que necesitas creatividad. Es lo único que necesitas. Y que es algo que involucra mucho el género. Que el género siento que es como esta mutación constante de la historia del cine que busca nuevas formas de atrapar la realidad, ¿no? De darle luz desde otras perspectivas. Y creo que uno de los beneficios que tiene una cátedra como esta en una universidad, en una carrera de cine, es que el género es muchas veces como la forma en que nos acercamos como... Nadie nace viendo Bergman. O sea, nadie nace viendo a Tarkovsky o metiéndose duro con Belatar. O sea, como que entramos por este cine que es muy atractivo a los ojos, al oído, a la emoción. Y que justo cuando vas madurando es cuando te das cuenta de que no solo era una película en la cual te asustaban, por decirlo. Hay muchísimas cosas que involucran detrás, no solo desde la mirada del autor, sino también desde una mirada antropológica o sociológica que permite no solo entender la historia del cine, sino entender el tiempo en el cual se desarrolla. O sea, siento que mucho de la América de los noventas se puede entender, o la América, sí, de finales de los noventas, se entiende desde el slasher. O sea, tienes esa descomposición social en la juventud. En el slasher que parecía que era muy divertido, pero no, había detrás toda una lectura social en la cual se estaba vaticinando una terrible descomposición. En fin, de hecho, de eso hablarás tú con mucha más sapiencia ahorita, porque justo tratando de verlo, el género como una lectura no solo del presente, sino también de una imposición histórica. Y me gustaría ver si te puedo dar la pauta con eso, porque estábamos platicando un poquito fuera de cuadro, antes de comenzar, sobre esta mitología moderna que involucra el cine de género. Claro. O sea, bueno, sabemos que con los relatos orales, siempre la mitología siempre ha hecho un relato unificador para que nosotros como humanos nos podamos mover o podamos aprender la realidad. Ahí, bueno, obviamente ya hay muchas escuelas psicológicas, etc., de cómo nosotros representamos la realidad, o incluso si es que existe una realidad fuera de nuestra cabeza. Pero la mitología es la que nos ha dado eso. En un principio, después la mitología se pasó a las artes, y pues la pintura, la escultura, durante mucho tiempo, fueron las que nos transmitieron la idea de la realidad, ya sea religiosa, ya sea social, de cualquier arista de la vida humana. Pero eso yo creo que actualmente del siglo XX, ya podríamos decir quizás de los años, después de la Segunda Guerra Mundial como tal, creo que el cine ha adquirido ese poder, por decirlo así, de ser el arte, o podemos decirlo así, el arte más democrático de todos. O sea, tú para ver pintura puedes ver una pintura y ya, pero tienes que saber de pintura para sacar muchas cosas que hay ahí que de repente no las vas a apreciar. Una película la puede ver cualquier persona, sí, alguien más le sacará otras cositas de otras, más que otras, pero creo que es un arte totalmente democrático, porque en el sentido no solo de solamente aprenderlo, sino en el sentido de verlo. O sea, actualmente, claro, mucha gente puede ver una escultura, pero quizás ya no le dice mucho. Entonces, pero no sé qué gente actualmente se puede emocionar frente a una escultura, frente a una pintura. Hay, hay, pero yo creo que también tiene un poco que ver con el rol del artista. Entonces creo que en ese sentido, el rol del cineasta, mujer, hombre, pues es mucho más importante en el sentido de transmitir a la gente un relato. O sea, el pintor, el escultor, está más en una élite, por así decirlo, actualmente. Y creo que el cine ya es un, es el arte, pues que es la que realmente nos unifica, es cosa de ver la historia de Estados Unidos. O sea, el western, el western que podríamos hablar de un subgénero dentro de la acción, del cine de acción. Pues el western, ¿qué hace? El western lo que hace es darle una mitología a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos todos sabemos que es un país sin historia. O sea, su historia comienza en 1776, pero para atrás pues no tiene nada. Todo ese terreno puede ser de otra gente. Y pues la historia de Inglaterra, ellas no la sienten como la de ellos. Entonces, ¿qué hizo el western? Pues fue darle ese poder mitológico de cómo se origina esta nación. A través de agarrar cosas de la mitología judeocristiana, de la mitología grecorromana, y eso dárselo pues a sus héroes, ¿no? Que se yo, Búfalo Bill, ¿no? Y todos estos primeros pues héroes del oeste, ¿no? Que lo que hacían era llevar la civilización, ¿no? Y pues enfrentarse a los indígenas, que eran los que estaban en contra del progreso. Entonces en ese primer momento, pues los indígenas eran puestos como una parte del paisaje, ¿no? Hostil. Si uno ve los westerns de los años 50 hacia atrás, pues los indígenas ni siquiera sabemos cómo se llaman. O sea, van los güeyes atravesando el oeste en las caravanas, llegan los indígenas, los atacan, los repelen y listo, ¿no? Pero ya en los 60, que en los 60 hay un cambio grande en todo el mundo, ¿no? Generacional. Pues ahí al indígena se pasa a ver como con nostalgia, ¿no? O sea, bueno, estos güeyes sí supieron cómo había que relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y pues se empieza a tener esa figura diferente que después en los 90, como dice bien Pedro, también en los 90 un cambio muy grande, ¿no? El paso a otro milenio. Y por ejemplo, en los 90 tenemos Dances with Wolves, ¿no? Esta película, pues, de Kevin Costner, que ya está totalmente en una onda de, de bueno, en la sociedad que tenía los indígenas nosotros la destruimos y esa sociedad, pues, quizás era un poco más humana, por así decirlo, que la que nosotros le impusimos, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo cómo en un mismo género, en un mismo subgénero, ¿no? Dependiendo de las cosas que pasan alrededor, pues eso se va ahí compactando, ¿no? Y se va creando esa idea, ¿no? Y por eso es algo tan poderoso, ¿no? O sea, porque actualmente, ¿no? O sea, lo estamos viendo con las mismas películas de terror, entre comillas. No sé si alguien aquí que esté presente haya visto The Craft Legacy, ¿no? Que es una película que se lo da el año pasado. Hay una película que se llama Los 90 jóvenes brujas. Que era una película de chavas que, pues, se metían a la brujería, ¿no? Y, pues, al final se peleaban entre ellas, ¿no? Pero todo esto era una brujería, pues, que tú te comprabas un libro, te leías el libro, y aprendías brujería, ¿no? Ya no había mentores, ya no había pruebas, ya no había un pacto con el diablo, nada, ¿no? Es esta idea de que actualmente a través del consumo podemos ser lo que queramos, ¿no? O sea, a través del consumo nos podemos identificar. Entonces, yo quiero ser una bruja, bueno, me compro un libro y así lo leo y soy bruja, ¿no? Y me compro, pues, el caldero y me compro todo lo que haya que comprarse en la librería o en la tienda esotérica de Coyoacán, ¿no? Pero no hay un real como un real, pues, investigación sobre el tema, ¿no? Y eso no digo que esté bueno o malo, pero son cosas que se reflejan de nuestra sociedad, ¿no? Y actualmente en el remake de esa película que era de los 90, en el remake del año pasado, pues ya las chavas ni siquiera tienen un... ya ni siquiera tienen como un... un castigo, por decirlo así, ¿no? Sino como que, bueno, jugaron con la brujería, lo pasaron bien, después lo pasaron mal y listo, ahí quedó, ¿no? Entonces, como que eso... esas cosas uno se va dando cuenta a medida que va viendo más películas y que vas leyendo y que vas enterándote un poco, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de... como del cine de género, ¿no? Esta idea de ver las películas que son entretenidas, que son interesantes, pero que a la vez nos están metiendo muchas cosas en la cabeza que de repente no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces creo que lo interesante es eso, ver la película en sí y a la par, pues, investigar, ¿no? Es como lo que decía Pedro, o sea, en 19... cuando cae la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el mundo ya se empieza a ir por toda la onda, pues, del consumo. Sale el libro este, para quien no lo conozca, que se los recomiendo, El fin de la historia, ¿no? de Francis Fukuyama, que es este historiador, ¿no? que es parte del establishment gringo que dice, bueno, ya se acabó el comunismo, ¿no? Entonces el capitalismo triunfó y ahora ya no hay más, ¿no? Este es el fin de la historia, ¿no? Y eso realmente lo estamos viendo en muchas películas, ¿no? Hablábamos con Pedro de las películas de ciencia ficción, ¿no? Como antiguamente la ciencia ficción todavía era capaz de imaginar un mundo mejor, ¿no? Actualmente ya no imaginamos mundos mejores, ¿no? Todas las películas de ciencia ficción son distopías. ¿Pero por qué? O sea, está bien, estamos viviendo en un mundo malo. Yo no sé en qué momento vivimos en un mundo bueno tampoco, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, pues, bueno, hay una época de la humanidad mejor. Pues, no sé, yo veo para atrás y no encuentro esa época de oro de la humanidad, ¿no? Pero ahora la cosa es que te están diciendo, bueno, el futuro va a ser así, ¿no? Va a ser un post-apocalipsis, van a quedar caníbales, pues ya no va a haber comida, no va a haber nada, ¿no? Entonces, bueno, confórmate con el mundo presente, ¿no? O sea, la democracia, pues, de libre mercado que tenemos actualmente no se ve tan mal, ¿no? Si el futuro va a ser un mundo lleno de vampiros como en Yo Soy Leyenda, ¿no? O, no sé, no sé si han visto una película que se llama Oblivion, ¿no? De este Tom Cruise, ¿no? Que, o sea, el mundo quedó devastado por una guerra nuclear y él no está enojado por eso, ¿no? No está enojado con los humanos porque está el mundo devastado por una guerra nuclear, sino lo que él hace es agarrar peluches, pues, discos, lentes, ¿no? Y lo que hace es juntarse en un espacio idílico con objetos de consumo, ¿no? Entonces, lo que él añora no es el mundo antiguo o las relaciones humanas antiguas, sino lo que él añora es poder ir a comprar cosas. Entonces, ese tipo de cosas uno de repente las deja pasar por alto en el sentido de que es un espectáculo visual pues, bien hecho, ¿no? Muy trepidante, efectos especiales y todo eso, ¿no? Y obviamente cuando uno es más joven también pues esas cosas te las dejan ir, tú no las analizas, pero sí están quedando inconscientemente, ¿no? Y uno se va dando cuenta de eso. Entonces, creo que eso es como lo importante de ir haciendo esta acotación. Eso también es una consecuencia que, bueno, no sé si se genera con la edad porque también no a todos les pasa. Muchas veces conoces a gente como especialmente adulta que no tiene estas, vamos a decir, reflexiones o cuestionamientos sobre la imagen. Aquí quisiera hacer un paréntesis rápido sobre como la práctica en sí porque me gustaría saber cómo recomendarías que debiese de ser como el ejercicio de poner en práctica esta mirada crítica. Entonces, hasta cierto punto hasta de construir la imagen cada vez y estar tratando de interceptar estos mensajes para poder codificarlos y no caer justo en estas líneas, bueno, en estas imposiciones. Claro. O sea, bueno, yo creo que una forma, primero, o sea, la forma larga, la forma más complicada, pues sería igual estar muy, o sea, primero saber en qué años hizo la película que estamos viendo. Eso es fundamental. O sea, no sé, una película pues del 60 va a ser muy diferente a una del 80, va a ser muy diferente a una del 2000, ¿no? Entonces, primero hay que ver eso, ¿no? De qué años se hizo la película y si podemos, pues más o menos averiguar un poquito qué estaba pasando en esos años, ¿no? Segundo, pues, ¿quién la dirige, ¿no? También, pues los directores pues obviamente y las directoras pues tienen sesgos, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces, pues con un, siendo quién la dirige vamos a saber también muchas cosas de por qué se transmiten ciertos mensajes. Tercero, pues, ¿quién la produce? O sea, ¿es de Hollywood, es francesa, es japonesa, es asiática o es asiática pero con lana de Hollywood, ¿no? O es una coproducción española-francesa, ¿no? O sea, yo creo que esas tres cosas son fundamentales, ¿no? Como para, para ya, antes de ver la película, ¿no? O sea, al primero que todo ya el año que él la dirige y que él la está produciendo, que él la está distribuyendo. Y ya luego de eso, cuando estamos viendo la película, pues es fijarse en todo, en las tipos de cosas que de repente dejamos pasar, ¿no? Por ejemplo, el vestuario. O sea, de repente uno, el vestuario de los personajes los deja muy, pues a la ligera, pero el vestuario le está diciendo muchas cosas, ¿no? De repente tienen una marca de algo, qué tenis están ocupando, etcétera, ¿no? Por otro lado también, que leen, que ven, ¿no? Todo ese tipo de cosas también están presentes ahí, puestas de fondo, quizás por los directores, ¿no? No sé, si vamos a un ejemplo que a mí me gusta, es por ejemplo, de Fahrenheit 451, ¿no? De Truffaut. O sea, hay todos los libros que te deja ver François Truffaut de que están quemándo es por algo, ¿no? No es como que, ah, bueno, voy a poner este libro ahí porque me latió, ¿no? Entonces, como que todos esos detallitos uno tiene que ir checándolos y yo creo que actualmente un detalle muy importante es los roles de género, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmiten esos roles de género o cómo se tratan, ¿no? Dentro de la película, también nos va a dar una idea de, bueno, esta película está más tirada quizás para lo progresista o está más tirada para lo conservador, ¿no? O es una película totalmente ambigua que me ha tocado ahora últimamente, ¿no? Que creo que también se da mucho en películas, no sé, voy a poner el ejemplo de Wonder Woman 1984. Quizás algunos de los que están presentes la vieron, una película del año pasado, ¿no? De superhéroes sobre la mujer maravilla, ¿no? La secuela. Que está dirigida por Patty Jenkins, que es una muy buena directora mujer, ¿no? Que hizo Monster, para que no sepan, no esta película con Charlize Theron, no de esta asesina. Y también hizo la primera parte de Wonder Woman, que era una película bastante, bien, ¿no? Para ser de este género de superhéroes. Pero esta segunda película ya se ve que hay una ambigüedad. Como que tenemos una directora que es claramente feminista, pero está en un estudio que es Warner Brothers, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un muñequeo muy grande, que bueno, sí, tienes que decir esto, pero también tienes que decir esto otro, ¿no? Entonces al final lo que pasa es que quedan películas de dos horas que no tienen ninguna trama muy bien manejada. Y eso es lo que pasa un poco yo creo actualmente, dentro del cine hollywoodense, obviamente, porque el otro cine es otra cosa, ¿no? Pero este, y bueno, ha pasado siempre, ¿no? Pero antiguamente los directores estaban más en concordancia con los productores o con la industria, ¿no? Creo que actualmente, claro, la industria que hace, tratar de traer directores o directoras dentro de su seno, ¿no? que sean subversivos, qué sé yo, para que vendan, pero también tratan de controlarlo, ¿no? Entonces, pues ahí creo que hay un gran problema, ¿no? Me gusta mucho que hayas puesto sobre la mesa porque creo que es un tema interesante como, así que ahorita regresamos un poco como al pasado, pero hablar como en el presente me parece que puede ser atractivo para nuestro querido público y audiencia, sobre todo porque viste con un clavo que es un tema que a mí me brinca muchísimo, que es como lo que acabas de describir perfectamente, que es como estos grandes estudios que quieren tragarse, consumir a los disidentes de alguna forma y es, la mejor forma es pagándolos, comprándolos de alguna forma y justo mencioné, yo no sabía que Patty Jenkins era la que había dirigido Monster, que es una película como completamente opuesta a ese tipo de universo, pero ves que también, o sea, es como esta idea que tiene Hollywood, es una interpretación que yo tengo y no sé si la compartas en la cual es como este público que yo he tenido, le he estado proveyendo a estas películas de superhéroes durante tantos años, ya no tienen 15 años, ya tienen 25, ya tienen 30, ya son adultos, o si no tienen 25, ya tienen 35, o sea, ya son adultos, entonces tengo que vender, es como si McDonald's me empezara a vender hamburguesas de, bueno, que lo hace, son hamburguesas gourmet, siguen siendo la misma hamburguesa pero disfrazada como gourmet y es como este mundo post el Batman de Nolan en el cual, supuestamente vamos a decir que Batman de Nolan era una película más de autor, que las Batman, o bueno, que Burton también es mucho más de autor creo yo que las de Nolan, pero el universo de Burton es como mucho más folclórico, inocente, o naif, por decirlo, y aquí es como vamos a adultizar todo y no sé, el Batman que van a filmar que parece ser salido del universo de David Pinscher, o sea, es como si Zodíaco y Seven trabajaran con, pero con un murciélago, Joker, que ves, que ves este personaje que hacía comedias super burdas, que es otro, como otra, si uno revisa la historia de Hollywood, pues se encuentra estos cineastas como Leon McCarty que antes hacían comedias de lo más burdas y de repente hacían el melodrama más complejo en el mismo año porque también filmaban con Salvajes y ahora como que tratan de revivir eso con un Todd Phillips que firma Hangover y de repente sale con esta película con un densísimo problema social y mucho oscura y que es una lectura como de la América de Maga o post-Trump, etcétera y es como, ahora creo que también la directora de Nomadland, Claude Sao o algo así, va a dirigir creo que otra película de Marvel entonces es como este universo que yo no entiendo es como estas la mejor forma que se me ocurre es las hamburguesas gourmet de McDonald's que es como para el chavito que antes se comía su cajita feliz pues ahora como ya es hipster ya necesita comer carne refinada ya come angus y ya es vegano entonces le tengo que ofrecer algo a su Burger King a Weber vegano exactamente tengo que ofrecerle algo a su altura entonces ahí esa creación de mitificaciones como para adultos ¿hacia dónde crees que va o de dónde crees que viene? también porque quisiera preguntarte como por ejemplo Todd Phillips si uno ve Joker es una película que está cargada de ideología como que si yo creo que sin que la película desde mi punto de vista me parezca algo bueno creo que es algo que permite muchísimas lecturas o análisis fílmicos y sociológicos porque como que cada escena es muy desentrañable por ejemplo yo hablaba de que todos los personajes hostiles en la película o a los que él es hostil son de raza negra los afroamericanos entonces pero también es muy en vivo ese tema porque no sabe si es como medio pro-Trump o no sabe si es medio señalando el problema o sea como que juegan muchísimo con ese tipo de cuestiones pero no sé si viendo entrevistas con Todd Phillips o viendo que dirigió Hangover como que te quedas pensando ¿este tipo es capaz de construir estas ideologías? o sea de generar estos universos o es una imposición entonces ahí también como que nada más quisiera platicar bueno ponerte esos dos temas sobre la mesa como para conocer tus opiniones yo creo que hay un poco de los dos o sea por un lado tenemos esta idea de que el capitalismo es siempre porque triunfa en general es porque sabe meter a la disidencia dentro de él y uno piensa que está siendo disidente cuando en el fondo está siguiendo promoviendo el capitalismo o sea un ejemplo de los 90 es Reich Against the Machine o sea una banda muy chida que canta pues de cosas muy contestatarias pero pues sale por BMG o qué sé yo y tiene pues giras mundiales o sea son millonarios entonces es eso lo que pasa ahora también con pues la ideología LGBT no bueno con las nuevas minorías sexuales o las minorías sexuales en general porque también es como el meme para llevarlo al meme sale el avión bombardeando de Estados Unidos con Trump y con los demócratas sale bombardeando pero con la bandera LGTB entonces en el fondo eso es lo que hace un poco el capitalismo o sea meter a la disidencia dentro de él pero lo inteligente es que la gente sigue pensando que está siendo disidente es lo mismo en el fondo en el capitalismo todos queremos ser diferentes nadie quiere ser igual al otro pero por qué nos diferenciamos por las cosas que compramos o sea no por otra cosa entonces igual seguimos promoviendo lo mismo entonces creo que por ahí está eso y por otro lado también está lo del postmodernismo que creo que eso entra mucho en lo del Joker ya sabemos que la teoría de la postmodernidad como la hay un filósofo un teórico estadounidense que se llama Frederick Jameson que es como el más famoso que partió esta idea de la teoría de la postmoderno y la postmodernidad bueno tiene muchas cosas que son características de ella pero una de esas cosas es bueno hay dos hay dos que yo creo que afectan directamente al tema de Joker por ejemplo que es la disolución de la novedad o sea que ya pensamos que ya no hay nada nuevo y por otro lado el pastiche entonces creo que Joker es un pastiche o sea Todd Phillips agarró The King of Comedy agarró Taxi Driver y agarró el manual de cómo tiene que comportarse alguien psicológicamente inestable o sea vive con la mamá ya no tiene novia pues los amigos le hacen bullying o sea todo lo que hemos visto en películas pues mucho más desarrolladas de cómo se trata un problema mental pues aquí lo trajo una fórmula y aparte pues incluso se fusiló escenas como tal The King of Comedy entonces yo creo que va por ahí un poco la cosa o sea no digo que Todd Phillips sea tonto obviamente el güey pudo dirigir eso y no cualquiera lo puede hacer pero creo que claro lo que hay es como un rejunte de ideas de escenas de cosas que ya se hicieron que se mezclan y queda como algo original novedoso aunque bueno si tú tienes un bagaje de historia del cine hacia atrás pues te quedas como que bueno pues ya lo vi o sea cuál es lo nuevo o sea porque yo me acuerdo cuando salió Joker es como que mucha gente se lo diciendo wey esto cambió el cine o sea esta es la película que viene a revolucionar el cine de superhéroes y no o sea una buena película yo no estoy diciendo lo contrario pero creo que el problema es ese también quizás elevamos a películas o a directores o directoras muy rápidamente como el mismo Tarantino que está bien porque hacen películas entretenidas interesantes etcétera pero que son una mezcla de su cultura audiovisual gigante que tiene él y entonces eso yo creo que es la posmodernidad y creo que es el mayor problema que puede traer el cine de género actualmente que quedemos en el pastiche y que solamente estemos recuperando cosas y eso por ejemplo lo estamos viendo ahora en el sentido que hablábamos de la ciencia ficción que ya no imaginamos un mejor mundo o sea que cuando pensamos en ciencia ficción que pensamos en distopía y volvemos a 1984 y volvemos a Brave New World y volvemos a Fahrenheit 451 en vez de pues bueno imaginemos un mundo mejor o sea ya basta de imaginar que nos vamos a ir al hoyo entonces pero que eso es lo que pasa yo creo por esta idea pues las dos vertientes que decía Pedro que estamos hablando que le conviene al capitalismo o al sistema imperante actualmente sea comunista también o sea en Corea del Norte también les conviene esto o sea no es solamente darle al capitalismo que le conviene al sistema imperante pues que el presente sea el momento bueno y que el futuro obviamente sea peor por un lado y por otro pues esta idea de que llegamos al fin de la historia que ya no hay nada nuevo que se pueda hacer que ya no se hizo todo entonces que tenemos que hacer ahora pues reciclar reciclar y reciclar y pues lo vemos a diario o sea cuántas películas nuevas salen y cuántas son secuelas remakes reboots o lo que sea del pasado o sea mismo Disney Disney hace cuánto que no escribe un guión original o sea viene haciendo remakes y reboots y live action de sus mismas películas hace mucho rato o sea no sabes hacer el rey león VR o cosas así VR claro después va a salir el rey león claro en 4D y así entonces y cuando no son reboots o no son remakes es el caso de Joker los disfrazan o sea los enmascarillan y también aquí es otro tema muy interesante como nada más para comentar que es el mundo post Netflix del cual si voy a arriesgarme dinero no lo voy a arriesgar o sea arriesgar ya se vuelve una ambigüedad o un alfomismo simplemente lo que quiero es recuperar con ciertas con certezas numéricas lo que voy a invertir entonces si la gente está viendo mucho tal cual Zodiac en Netflix pues les voy a darse Fincher porque si lo que quieren es Fincher pues se los doy pero ahora vestido de un murciélago tal cual que es mi lectura del nuevo Batman por ejemplo sin haberlo visto también estamos hablando a ciegas pero que también un Fincher que venía revisando o sea como que se ve que era un cinéfilo o que es un cinéfilo empedernido y que se conoce de pe a par la historia del noir de los 50's o de los 40's o sea si ves películas como El Juego o el mismo Seven o sea son películas que no podían suceder sin el cine Fritz Lang por ejemplo este cineasta como que en los 40's 50's rompió el cine americano con su cine de serie B que en ese tiempo también era considerado un cine vulgar y que hasta que llegaron los franceses a decirnos a todos que era de calidad pues todos los demás empezamos a decir que si era o sea también se vuelve eso muy interesante y aquí en esta lectura histórica como en cuanto ya hablamos vamos a decir de antiyanquismo y de que hemos llegado a se vuelve esta cosa en la cual la playera de Che Guevara nos las compramos y consumimos la disidencia como crees que serían o los caminos o las formas o ejemplos que se te ocurran de formas de construir el propio imaginario o sea porque justo el cine de género en México tenemos mucho cine noir en los 40's o cine negro tenemos cine de serie B que siempre estamos como en estas lecturas de que en Europa les gusta mucho consumir cine santo o cosas de ese tipo pero Latinoamérica justo siempre tiene como esta no sé si sea una carga pero voy a utilizar la palabra de la lectura política o social como que tenemos el compromiso por venir del tercer mundo que así nos llamaron así nos impusieron que nos íbamos a llamar entonces lo asumimos como un papel en el cual actuamos en consecuencia a partir de eso o sea ¿cuál crees que serán como los caminos o las formas y si se ocurren ejemplos también estaría buenísimo de como el cine de género a nivel Latinoamérica como tú como un chileno mexicano puede encontrar su propio si no su propio camino una forma mucho más libre o menos quitándonos esas ya bueno esas pesas las pesas bueno yo creo que el cine de mexicano en general bueno en Latinoamérica hay pocos cines de género yo creo que el país donde más hay en México o sea si hay bueno en Brasil hay ciertas cosas en Chile que se bueno en todos los países hay ciertas películas de terror si se hicieron lo que sea pero ya como cine así como una industria pues yo creo que solamente México no lo logró o lo hizo en su momento y creo que el terror mexicano por ejemplo de los 60 de los 50 60 70 tenía ya esa 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 idiosincrasia que creo que fuimos perdiendo o por ejemplo no sé el cine de terror de Carlos Enrique Taboada o sea es totalmente diferente a una película de fantasmas gótica obviamente a Taboada se le ha llamado cine gótico pero gótico tropical que es como los europeos o los gringos se refieren cuando los latinoamericanos hacemos cine de género es que en el fondo lo estamos tropicalizando entonces está el gótico tropical o el vampiro tropical o lo que sea pero creo que dentro de eso pues México sí supo manejar ciertas cosas que por ejemplo los gringos no tenían o sea siempre por ejemplo en las películas de terror gringa siempre hay una cosa que va más allá de algo tan claustrofóbico en cambio en Taboada siempre es el campo contra pues la ciudad por así decirlo o la generación nueva contra la generación antigua entonces estamos esas cosas pues muy de los 60 70 que se estaba viviendo en México pues que no tiene mucho que ver con lo que estaban haciendo la Hammer por ejemplo en esa época que estaba explorando mucho más la sexualidad del vampiro o o lo o qué sé yo o sí la libertad sexual que había en esa época en el mundo en general pero que no obviamente en Latinoamérica siempre hemos sido más conservadores en ese sentido y pues no estaba tan presente ¿no? entonces ¿qué estaba presente? teníamos por ejemplo el mundo infantil contra el mundo adulto yo creo que eso es lo más que hay en las películas de Taboada o de México si vemos Veneno para las hadas vemos pues qué sé yo el libro de piedra ¿no? y entonces en el fondo esta idea de que bueno somos niños todavía ¿no? y no están y todavía estos adultos que todavía están por así decirlo colonizados no culturalmente pues nos están coartando nuestra creatividad ¿no? o sea ¿qué pasa en el final de Veneno para las hadas? pues Flavia mata a Verónica ¿no? que era la creativa ¿no? la que se creía la bruja ¿no? en el fondo bueno hay que matar esa creatividad para entrar dentro de este mundo moderno en el que estamos insertos y ese tipo de cosas yo por lo menos no las veo en películas de terror de otros lados ¿no? entonces y después lo fuimos perdiendo yo creo ¿no? o sea creo que en los 90 con el TLC creo que eso fue un cambio muy grande para para peor ¿no? para nuestro cine en el sentido de que las salas de cine pues se llenaron de cine norteamericano ¿no? o sea lo que vivimos en los 90 y hasta ahora es lo que vivieron los europeos después de la segunda guerra mundial ¿no? que los gringos le metieron todo su cine a la fuerza por bueno te damos ayuda económica pero pues vamos a meter todo nuestro cine ¿no? y pues aquí pasó lo mismo ¿no? en 94 pues se firmó el tratado de libre comercio no se estableció ningún porcentaje de cine mexicano en las pantallas y pues el cine gringo nos inundó ¿no? y pues por eso también nosotros que fuimos adolescentes en los 90 pues también crecimos con esa idea de cine ¿no? y por eso también ahora nos cuesta tanto quizás pensar en nuestros estamentos ¿no? nuestra idiosincrasia y cómo eso podemos representarlo ¿no? yo creo que México y Latinoamérica tenemos una mitología una leyenda un folclore pues a la par de los asiáticos ¿no? o sea tanto que nos encandilamos con los japoneses o con la mitología nórdica y güey o sea ve la mitología mexica o sea millones de veces o sea igual de rica ¿no? pero que nosotros vemos que la vemos a la mitología mexica quizás mucha gente la ve como que no es parte de él ¿no? y nos sentimos más parte de la cultura occidental que de nuestra propia cultura y eso creo que tiene que ver mucho porque nosotros no somos occidentales hay una cosa también para mí ¿no? para mí o sea nosotros como latinoamericanos no somos occidentales ¿no? somos como invitados ¿no? a ese mundo ¿no? porque les servimos como para explotarnos ¿no? pero eso yo creo que es el gran problema o sea yo creo que lo que tendríamos que hacer los cineastas mujeres hombres actuales es pensar ¿no? bueno ya conozco bastante de cómo es la cultura occidental ¿no? yo por lo menos me puedo considerar parte de eso ¿no? en el sentido de que estoy inserta en ella ¿no? pero bueno yo también hay otra cultura que está aquí ¿no? en esta tierra que no es parte de esa ¿no? ¿por qué me siento más culturalmente cercana a algo que me imponen a algo que ha estado aquí desde siempre ¿no? entonces yo creo que ahí va ese rescate y no en el sentido de que ay sí no sé cómo puede sonar si no los mexicas o los mayas eran todos sabios y qué sé yo ¿no? o sea tampoco hay que irse por ese lado ¿no? creo que los dos lados son malos ¿no? pero sí en el sentido de que hay que darse cuenta de que claro tenemos una cultura propia que de repente estamos dejando de lado o estamos rechazando abiertamente ¿no? y creo que bueno hay que acercarse a esa quizás no para representarla porque a mucha gente no le puede interesar no representarla pero sí hay que tenerla presente ¿no? yo creo que hay que tenerla presente en el sentido de cuando uno hace una película como contexto o sea aunque tú aunque tu película trate de de Elon Musk yendo a Marte o sea algo tiene que no sé ¿por qué vas a hacer tú una película de Elon Musk yendo a Marte en México? o sea eso es lo que hay que preguntarse ¿no? ¿por qué quiero hacer una película de superhéroes en México? ¿por qué quiero hacer una película de terror en México? ¿no? ¿y qué es lo que me va a aterrizar eso a este país? ¿no? yo creo que es el gran problema con las películas de terror actuales mexicanas o ciencia ficción o lo que sea ¿no? que quizás no son malas ni nada pero en el fondo siguen reproduciendo pues So o El Conjuro o no sé ¿no? agarrando terrores que no son nuestros y por eso no producen miedo ¿no? o sea es tan simple como eso sí se vuelven como no sé como una imitación china por decir de alguna forma ¿no? o sea como no sé como chiste de los Simpsons ¿no? como el pato Ronald en lugar del pato Donald o sea tal cual y se vuelven justo estas cosas sí uno de los peligros o de las consecuencias de la globalización fue esta pérdida de identidad de cómo se fueron diluyendo las raíces históricas digo que no sería también siento que hasta cierto punto ya como cuando platicas con alguien como de esas generaciones que están aprendiendo se vuelve una cosa ya hasta medio boomer vamos a decirlo como muy distante del presente el cual no es de que se haya diluido una identidad sino que más bien se despojó de esas raíces y que uno ve junto a ahorita pensando como dos métodos del cine asiático actual no sé si me ocurren los coreanos que ellos tal cual vieron cómo producían los gringos o los yankees y dijeron yo puedo hacer eso y lo hacen y lo manejan a la perfección y la prueba es Parasite ¿no? por ejemplo o sea como que ya ya lo superé vean o sea ya vine a su casa a ganarles tal cual en su propio terreno pero ves a los tailandeses por ejemplo que también es una economía con mucho menos poder y si encuentras como este cercanía o si pues una cercanía una una raíz es mucho más profunda es un cine que si trata de desentrañar su propia historia que es ajeno a las hegemonías o a los intereses de tanto económicos como industriales o sea como que es un mundo aparte y creo que eso es algo que a mí como docente de la universidad es algo que creo que la carrera ha buscado trabajar mucho y de unas formas muy interesantes con cosas como la tuya que es este justo abrir los ojos a esta gente en formación porque todos son futuros cineastas pero también son futuros adultos es algo importante para mencionar y como que despertar estas conciencias desde dónde firmo para qué firmo por qué firmo que es estas preguntas que tú acabas de porque justo si uno de los grandes problemas que siento que se encuentran ellos al momento de buscar esta profesionalización es la falta de noción sino de noción del entendimiento o sino del entendimiento del poder el poder de la discusión que eso es lo más importante porque nadie está diciendo que no firmen una película de superhéroes todos podemos firmar lo que queramos pero la pregunta es cuando no tienes en un país las condiciones para firmar como firma Marvel también estás apuntándote a la pura frustración y muchos cineastas o sea regresando otra vez al cine en serie B creo que es interesantísimo como esa gente que no tenía muchas veces el presupuesto encontraba las formas como las disidencias o las sí los múltiples caminos para abordar los temas que les interesaban sí o sea yo creo que nosotros deberíamos partir por la serie B o sea así decirlo o sea el cine del santo todo este cine que es pues es muy mexicano o sea es reconocido en el mundo y no hay perdón acá Erick quería hacer una pregunta sí Erick sí hola me puedes escuchar sí sí perfecto bueno yo tengo una pregunta a usted cuál es su opinión o más bien cómo sería esta forma de a los nuevos cineastas cómo inculcarles esta forma de ir rescatando lo que decía las tradiciones porque por ejemplo hablando de la película veneno para las hadas yo no he visto que haya salido otra película de esa magnitud y con el mensaje que trae la película ¿cuál sería por así decirlo los retos para los nuevos cineastas en cuestión a recuperar esta cultura de propiedad mexicana más que copiar el estilo anglosajón yo creo que bueno primero es ver mucho cine mexicano que creo que falta también bastante o sea sí en general y no lo digo solo como en México sino en Chile en Latinoamérica saben que soy chileno pues uno velo local como medio chafón y si de repente encuentra una película buena local es como que la película buena local la excepción y creo que nosotros lo que nos falta es eso ver más primero ver más cine mexicano ver mucho más cine mexicano y ver cómo han tratado ellos temas y cómo lo han tratado los estadounidenses o sea todos tenemos más o menos un bagaje de cine estadounidense en la cabeza entonces pues ya si vemos películas de México que tengan que traten quizá esos temas que nosotros también ya sabemos mismos superhéroes o sea no sé vete una película de los 70 de superhéroes de Estados Unidos y vete una película del santo o sea las dos son de superhéroes pero van a estar hablando de cosas muy diferentes entonces creo que primero por ahí puede haber un acercamiento en comparar nuestro cine con temáticas parecidas a cines hechos en otras partes ahora segunda segunda aproximación bueno también es creo que fundamental leer leer bastante de nuestra historia creo que todos sabemos mucho quizás nos quedamos con la historia que nos enseñaron en el colegio o en la escuela y nunca profundizamos más allá entonces no sé si tú Eric por ejemplo quiero hacer una película de superhéroes que tenga una cosa mexica y metida por decir algo pues bueno ir directo ahí a los libros mexica bueno estamos en México si puedes ir a relacionarte con un alguien que sea descendiente un grupo de gente creo que creo que nosotros en este momento bueno ahora no con la pandemia pues no hay mucho que hacer estamos más aislados que se yo pero creo que de repente veo que muchos cineastas yo me incluyo de repente somos muy individualistas y nos gusta como hacer todos nosotros y investigar todo y qué sé yo creo que tenemos que abrirnos un poco más también a hablar con la gente que nosotros estamos tratando temas porque si lo que me ha tocado es por ejemplo muchos cortometrajes que no digo que sean buenos o malos no eso fuera como de esa categoría pero que si que hablan de temas que nos conocen muy cercamente o sea quieren hablar de un tema que perciben que es interesante que es relevante pero que solo conocen muy de oídas y yo creo que ahí está un poquito la cosa o sea bueno este tema yo quiero hablar bueno vamos a investigarlo bien es como lo que decía Pedro de que a los nuevos directores los trata de jalar Marvel etc por ejemplo Robert Eggers yo creo que aquí todos han visto The Witch y han visto el faro pues son películas que están hablando del presente a través del pasado o sea cualquier película que no esté hablando de nuestro presente está hablando de nuestro presente y entonces pues que tenemos ahí una investigación pues desde su cultura o sea Robert Eggers nació en Nueva Inglaterra él cuando niño escuchó todos esos relatos de brujas de Nueva Inglaterra los tenía desde su infancia metidos en la cabeza y que hizo pues bueno quiero contar esto no quiero contar esto que pasa en mi tierra que pasa en mi pueblo bueno ¿qué hago? lo investigo chido voy para allá hablo con la gente etc y pues hago algo que tenga que ver con eso entonces pues sí es un trabajo que es largo o sea el mismo Robert Eggers dijo que estuvo ahí investigando no sé año un año dos años lo mismo para el faro entonces claro eso ya es extremo porque Robert Eggers podríamos decir es un historiador cineasta más que un cineasta historiador pero a lo que voy es que sí lo que te digo Eric más que nada yo creo que es primero bueno este es el tema que quiero elegir cómo lo relaciono con México bueno investigando precisamente sobre eso viendo muchas películas y viendo muchas películas de otros lados también yo creo que eso también falta falta harto quizás en muchos de los que entran no en todo obviamente mucha de la gente que entra a la carrera como que sí tiene una idea de cinefilia pero creo que falta en el sentido de que ahora hay mucha hasta todo está todo en YouTube en todas partes entonces creo que hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo para investigar así en profundidad lo que uno quiere tratar entonces pues sí si quieres hacer una película de superhéroes en México actualmente bueno qué poderes le gustaría tener a los mexicanos quizás podrías pensar qué poderes o qué cosas contra qué tenemos que luchar o contra quién nos puede atacar cosas que van a ser diferentes a lo que a Estados Unidos o sea volviendo a lo que decía Pedro de Dark Knight o sea esta segunda película de Nolan del Joker de Heath Ledger con Batman pues de Christian Bale ¿cuál es el final de esa película? la mentira prevalece o sea Batman dice bueno hay que mentirle a todo el mundo para que para que mantengamos una cordialidad en la sociedad entonces un final horrible y toda la gente aplaude esa película y yo creo que si nosotros habláramos de aquí de un superhéroe mexicano pues el final sería pues otra cosa entonces eso yo creo que es la idea Erick como pensar muy bien ya esto es lo que yo quiero hacer bueno este tema cómo lo aterrizo en México cómo lo aterrizo en mi barrio cómo lo aterrizo en el DF cómo lo aterrizo qué sé yo no sé yo soy de Chihuahua cómo lo aterrizo en Chihuahua obviamente va a ser muy diferente a lo que pasa aquí entonces eso hay que darle vuelta y para eso yo creo que tenemos un tenemos un archivo de libros y de audiovisual inagotable entonces bueno hay que aprovechar el tiempo que tenemos ahora ahora que ustedes también si entran a la carrera pues van a tener un poquito más de tiempo por lo menos en este semestre que se va a mantener así en pandémico pues para darle a eso pero creo que estas son las preguntas que tenemos que hacernos y que no nos hacemos ¿cómo manejamos esto en mi realidad y no bueno voy a hacer una película que sea divertida lo tarantino con katana y ya como que pensamos eso pensamos en lo visual pero no pensamos en el trasfondo entonces creo que hay que darle mucho más vuelta a ese tipo de cosas me gustaría sumar como que justo esta intervención de Pablo es como y bueno toda la conversación es como la prueba inequívoca de que si es otra frase muy boomer o una idea muy boomer pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla es como esta frase ultra que chévere pero es cierta y también si no lo estás condenado a repetirla si la vas a repetir repítela bien todos los grandes cineastas la verdad que no creo que exista uno en el universo que no sea un cinéfilo recreativante y que conozca o que tenga estas capacidades de Egerton dimensiones de ser historiador cinéfilo o sea como desde Paul Thomas Anderson que cuando ves un plano sabes que el tipo ya vio todo todo lo que sucedió en 1940 1950 de pe a par o sea como que vio todas esas películas y las modernizó y las transformó en un universo propio hasta un tarantino o sea que son cineastas completamente opuestos pero ambos y justo y si nos vamos a otras latitudes no sé cineastas justo otra vez tailandeses o chinos también son cineastas que se ve claramente y se nota en su forma de encuadrar y se forma en su forma de articular las historias que es gente que tal cual conoce su historia y no solo la conoce sino la reflexionó constantemente o sea como que en estas miras de encontrar su propia voz que es una de las cosas más importantes y aquí mismo también nos sirve no solo el cine mexicano la pintura mexicana la escultura mexicana pues todas las artes que se han hecho en México nos están dando formas de encuadrar nos están dando formas de vestuario nos están dando pues muchas cosas que los gringos los europeos la aprovechan o sea no sé tú ves películas de David Lynch y están basadas en muchas pinturas la misma de Witch de Robert Eggers no está basada en muchas pinturas de Goya entonces creo que nosotros tenemos que aprovechar nuestra propia cultura de repente por lo que decíamos no estamos muy encandilados con otras culturas pero porque no han metido esas culturas en la cabeza y no porque sean superiores a la nuestra entonces yo creo que eso es lo que falta ver más cine mexicano ver más pintura mexicana ver más escultura mexicana leer más literatura mexicana y no solo mexicano no latinoamericana eso es lo que nos va a llevar a reflexionar sobre bueno qué queremos hacer qué estamos haciendo en este momento cómo podemos llevarlo incluso los mismos códices yo así como editor me encantaría alguna vez hacer una película que estuviera editada como un códice eso sería una forma totalmente nueva de narrar y está ahí hay que pensarlo hay que darle vuelta pero creo que tenemos las herramientas y bueno esa es la idea un poco de esta clase y de la universidad en general yo creo sacar esta creatividad que todos tenemos dentro pero una creatividad que esté en conjunción con nuestra idiosincrasia yo creo y no tanto esta idea de que si Latinoamérica es solamente crisis política y pobres y mostrar que estamos jodidos porque eso en el fondo es lo que le gusta a los europeos eso es lo otro también que de repente hacemos películas pensando en qué les va a gustar en Venecia qué les va a gustar en Cannes en vez de decir bueno qué nos representa mejor a nosotros entonces creo que eso también es algo para qué estoy haciendo la película quiero ser famoso creer un festival de cine realmente quiero decir esto eso también es una honestidad que tenemos que tener con nosotros mismos pues sí quiero triunfar en Cannes bueno chido pero tenlo presente desde un inicio que ese es tu objetivo y también muy presente de que cuando tienes eso en mente es porque vas a quedar en que tal vez triunfas en Cannes pero en 10 años nadie se va a acordar de ti cuando las películas no tienen esa fuerza honestidad o esa importancia o conexión histórica como que se diluyen muy rápido bueno eso es una es un poquito lo que pasó con Nuevo Orden de este Michel Franck o sea está tan separada de nuestra realidad que sí triunfa en Venecia pero aquí es vapuleada porque no está siendo una película no para nosotros mexicanos está siendo una película para que gane en Venecia entonces creo que ese es un problema que hay sí y también justo que un buen ejemplo también porque es una distopia volvemos a como esta visión distopia una ficción mexicana una ciencia ficción mexicana pero también se ve la falta de conocimiento digo si nos estás viendo Michelle un saludo pero la falta de conocimiento de la genealogía del cine de ciencia ficción que puede existir no solo a nivel latinoamérica sino mundial o sea el tipo todo es un pretexto para su propio ombligo la verdad o sea para seguir picándose el ombligo y seguir con sus una implantación ideológica muy clara o sea ni siquiera ni siquiera le enmascara un poquito el tipo tiene una en la película si tú la ves todos los pobres son prietos y todos los blancos son ricos no es tan así pero bueno a los europeos les gusta ver eso les gusta ver a los prietos jodidos y entre más salvajes mejor también generalmente esas capacidades como que satisface el sueño de ese deseo de la domesticación que siempre han tenido y que tiene muy que no se les diluye digo también si no se está viendo un europeo un saludo no hay ninguna intención de ofender pero sí o sea es como de construir siempre es una creo que también otra cosa que quería aportar es como este conocimiento histórico pero con la capacidad crítica para deconstruir sin llegar a ese modernismo extremo en que todo tiene que ser desmenuzado o transformado por completo pero sí creo que necesita esa evolución tanto el arte como la vida social pública otro ejemplo que se me ocurre también ahorita rápido que es nada más para hacer el comercial de Black Canvas que es el festival de la universidad y muy cercano a la carrera una película con First Cow que fue la que inauguró el año pasado que es de Kelly Reichert que claramente se ve que por el simple hecho de ser una mujer que está empapada en temas como feminismo de construcciones etcétera ves como su forma de ver el western es completamente distinta a la de que la puede afirmar un clinismo sin que uno sea bueno ni otro malo porque los dos son muy buenos lo de Kelly Reichert es como voy a ser yo una mujer voy a ser un western con puros hombres en los cuales no hay un solo balazo en los cuales no hay exotización donde no hay alcoholismo no sé como muchísimas cosas donde inclusive ni siquiera voy a poner al tema indígena sino voy a ser con puros hombres blancos y voy a burlarme de que son puros hombres blancos o sea como ese tipo de construcciones que permiten que la discusión se expanda que también es ahora creo que ya todos tenemos esa conciencia de roles de género que significa ser blanco que significa ser moreno etcétera entonces tenemos que jugar con eso tenemos que ocuparlo a nuestro favor y ya no seguir cayendo en el juego que ellos que nos imponen de afuera o sea bueno el moreno es jodido el blanco tiene lana o sea cambiemos cambiemos las cosas o sea mostremos nuestra realidad o sea aquí hay gente morena con lana gente blanca pobre entonces bueno ¿por qué no mostramos eso? ¿por qué siempre tiene que haber ese tipo de estandarizaciones que estamos como lo que repito no estamos yendo a eso y también bueno como para también dar la propaganda de Black Canvas que creo que es el festival de la universidad para ustedes que están ahí pensando ingresar a la universidad creo que es algo también muy rico que hay en la universidad que es un aliciente como para ingresar a ella estudiar cine porque tener un festival de esa magnitud de una semana y aparte lo que decía Pedro que la curaduría de Black Canvas sea a mí lo que me gusta porque trae este cine de todas latitudes pero que está intrínsecamente ligado al lugar donde está hecho porque ese es el problema también como hablábamos de esta idea de la estandarización del arte o sea ahora con la posmodernidad también viene esto que es una idea de Canclini Néstor García Canclini que es un sociólogo argentino que habla que el arte se estandariza ¿por qué? porque yo quiero vender mi película aquí y en Tumbuktu entonces pues en Tumbuktu tienen que entenderla y entonces ¿qué estamos haciendo? pues al final estamos haciendo historias que no tienen una relevancia idiosincrática o que no tienen una algo que está pues total que no sé estamos haciendo historias que pueden pasar en México o pueden pasar en Nigeria y no está mal pero creo que también deberíamos hacer historias que solo pueden pasar en México creo que eso es lo que nos falta un poco como que ya basta de estas historias que bueno si yo quiero que mi película venda entonces tienen que entenderse por todo el lado y por eso solamente tenemos remake, reboots y historias de amor o sea hagamos una historia que solamente pueda entenderse en México y si los españoles no la entienden bueno no la entienden y si la quieren entender bueno que se metan un poquito más a nuestra historia así como nosotros no hemos tenido que meter a la historia de los demás entonces eso creo que es lo que falta un poquito así como yo tengo que empezar a googlear cada vez que salgo de una película de superhéroes nueva porque no entendí nada o sea como que también sería justo bueno al menos es algo que a mí me pasa porque me desconectó mucho ese universo y es como ya no entiendo quiénes son estos personajes entonces estaría bien como regresárselas ¿no? porque siempre tienes que ser justo tienes que digerirles todo a los modos de representación que ellos ya impusieron entonces como que es un juego muy perverso ahorita mencionaste a un escritor argentino y quería aprovechar como el momento porque ha citado como varios textos y autores si nos pudieras recomendar o a nuestro público y a mí también libros o textos o inclusive películas si se te ocurren que traten un poco sobre este tema que pienses que permitan como una mayor reflexión sobre este tipo de cuestiones sobre la ideología y los géneros o sea se me ocurre la más clara se me ocurre la de Slavokyíek por ejemplo la película de la ideología que se me da el título completo es muy largo hay dos documentales de Slavokyíek no sé cómo se diga pero bueno este filósofo es Loveno hay uno que se llama La perversa guía de la ideología y La perversa guía del cine que son dos documentales que habla de muchas películas de diferentes tipos y pues nos habla de la ideología que hay detrás de esas películas entonces son documentales muy interesantes que pueden servir como una primera aproximación a esta idea de la ideología atrás del cine de género ahora lo otro que les decía como ya más latinoamericano está este libro de Néstor García Canclini que es un sociólogo argentino que se llama Culturas Híbridas que no habla específicamente del cine pero también habla de las artes en general latinoamericanas y cómo estas artes latinoamericanas han integrado en esta cultura híbrida pero aparte también propone soluciones para que sin salirnos de la cultura híbrida porque ahora actualmente la globalización obviamente está muy difícil pero cómo también podemos nosotros agarrar nuestro punto de resistencia quizás no violenta obviamente pero resistencia cultural esa es un poco la idea entonces lo que ese libro también es muy interesante se lo recomiendo el otro que le había recomendado era el de Frederick Jameson Frederick Jameson que es teoría de la posmodernidad que también les va a servir para entender un poco más el mundo actual obviamente ya un libro viejito pero que sirve como un primer aproximación y el que les recomendaría para entender la sociedad actual un poco mejor antes de la pandemia obviamente ese de la ligereza se llama que es de un filósofo francés que se llama Gilles Lipovets hay varios textos de Gilles Lipovets de hecho hay uno sobre cine específicamente que se llama la pantalla global que ese lo pueden encontrar en pdf en español en google fácilmente ponen Gilles Lipovets la pantalla global y ese es un libro que habla de cómo el cine ha ido cambiando durante el siglo XX sobre todo a través del tema ideológico no solo del cine de género el cine en general pero es muy es muy interesante porque trata sobre todo el cine histórico que bueno no alcanzamos a hablar hoy pero también tiene mucho que ver con la ideología y también este Gilles Lipovets como les digo tiene esto todo de la ligereza que habla un poco de la hipermodernidad que ahora ya pasamos de la postmodernidad a la hipermodernidad que bueno son conceptos filosóficos solamente no tampoco es que cambie demasiado la cosa pero son interesantes conocerlos para nosotros poder representar mejor o explicar mejor qué es lo que queremos hacer porque también obviamente nosotros tenemos que hacer pitching tenemos que hablar con mucha gente tenemos cuando somos director o directora o lo que sea pues hay que tener un vocabulario amplio para poder expresar nuestras ideas y creo que esto es el libro que les digo pues les van a ayudar a entender mejor el mundo actual y aparte a desentrañar esa ideología que se haya detrás de ciertas películas y estos documentales de CISEC creo que son también muy importantes y leer a CISEC obviamente tiene muchos ensayos son muy amenos los que hablan de cine obviamente si no se metan a leer los de materialismo histórico a menos que le interesen pero si ya son mucho más densos pero cuando habla de cine si lo hace muy muy amenamente entonces creo que con CISEC con Lipovetsky con Canclini con los libros de estos tres personajes y con estos documentales ya se pueden hacer una idea un poco mejor de esto y pues ya si entran a la universidad ahí nos estaremos viendo en clase para discutirlo más profundamente He acaparado mucho las intervenciones con Pablo aunque si alguien más tiene alguna pregunta hay que aprovechar el momento para comentarlo o si tú Pablo igual quieres no dejar algo en el tintero que creas que te parece No, yo creo que pues si alguien tiene una pregunta no sé si Eric le respondimos bien o quedó con alguna duda o alguien más Ah sí, muchas gracias bueno, yo también solo una última pregunta nada más ¿Cómo sería principalmente por ejemplo hay películas que no tal cual son remex sino llevan del libro a la pantalla grande ¿no? Nada pasado Este tipo de retos porque por ejemplo hay una serie mexicana que se llamó Hernán que trataba de la conquista aquí en México y la verdad no estuvo tan buena para mí relataba prácticamente más lo que era la historia que se ven en los libros de la CEP ¿no? Yo me imaginaba que iba no sé a tomar algunos detalles algunos textos o incluso va a hacerse en algunos textos de la visión de los vencidos ¿no? Que es un libro muy bueno y que tal vez pudieron haber partido de él para hacer una mejor serie ¿no? Ya que bueno yo siento que también esa sería otra pregunta ¿Qué es más qué es mejor manejar una serie o una película? No bueno pues ahí o sea ahí ya depende totalmente del creador o la creadora yo creo ¿no? O sea no creo que haya una mejor o peor forma de abordarlo ¿no? O sea ahí en el contexto de la serie de Hernán pues obviamente una serie de Amazon Prime pues que sí o sea tiene una producción mexicana pero yo o sea el objetivo de la serie es vender ¿no? No es no es no es contarnos la historia real de lo que pasó en la conquista ¿no? Entonces pues sí ahí habría ese el objetivo el que cambia un poco ¿no? Entonces pues sí puede haber series muy buenas históricamente y películas muy buenas históricamente ¿no? O sea no sé si han visto por ejemplo La Guerra del Fuego ¿no? Una película de Jan Jackanó que habla de la prehistoria y que es una película pues que está relacionando todo lo que se conoce en ese momento de antropología pues de arqueología sobre cómo vivía la gente en la prehistoria ¿no? Y creo que con esa película es suficiente como para darnos esa idea ¿no? Ya una serie quizás de 20 capítulos pues hubiera sido pues se hubiera ido por otro lado ¿no? Entonces creo que depende ¿no? porque también una serie pues tiene que tiene que tener alargue ¿no? O sea tiene que tener relleno porque si no te cuentas todo en tres capítulos y ya ¿no? O sea depende ¿no? Depende mucho o sea es como Chernobyl o sea con cinco capítulos ya te contaron chida la historia ¿no? Pero capaz que si la hace Netflix todavía estaríamos en la quinta temporada ¿no? Y todavía no explotaría Chernobyl entonces pues sí a lo que voy es que depende mucho del objetivo que tengas detrás ¿no? Más que el formato o sea el formato en este caso creo que es irrelevante si es serio o es película ¿no? Y es más que nada pues tu objetivo ¿no? Realmente quiero tratar un tema seriamente o solamente bueno es un encargo que me pidió Netflix o Prime y pues ya ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco más la cosa Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ustedes ¿no? Que van a hacer ficción 1 o ficción 2 van a hacer un documental pues ahí tienen posibilidad de trabajar totalmente libres ¿no? Sin ningún editor línea editorial o alguien que les venga a decir ¿no? Pues tienes que cambiar esto por esto otro para que vendan ¿no? Entonces creo que en este momento donde ustedes pueden experimentar muy chido y eso los puede llevar después a un camino diferente cuando ya salgan de la carrera ¿no? Aquí quisiera poner mi granito de arena sobre esta intervención de Eric porque me parece muy curioso como ahora en el presente como que sí se entiende ya también esa división muy clara entre tele y cine ¿no? Muchas veces como que hay dos posturas o gente que lo ve completamente como universos opuestos en el cual uno es más artístico y uno mucho más mercantil o gente que ya entiende que la televisión adoptó el lenguaje cinematográfico y como que se entremezcla ¿no? Y que ya hay una nueva era de la televisión pero como que justo los intereses mercantiles que dominan evitan que sucedan cosas como no sé Berlín Alexander Platz de Fassbinder que era una serie que también sería imposible que sucediera en nuestros tiempos o Le Maison de Bois de Maurice Pialat que también es una serie que pagó el Estado francés en su momento y que justo eran o sea son mucho más de cualidades artísticas y mucho más cercanas a lo que mencionaba Eric como basadas en textos como una investigación más profunda como una ahondar mucho más en ciertos temas dedicados o su forma de explorarlos era mucho más concisa o incisiva y que eso ya está perdido ¿no? y o sea como que ya está muerto en la posibilidad de la televisión inclusive o sea porque nos quieren vender a Netflix como este Salvador que paga las películas de Scorsese y Cuarón y estos autores hollywoodenses perdidos perdidos entre comillas cuando realmente lo que está haciendo es volvemos a lo mismo una domesticación mucho más compleja digamos pero pues sí no sé si aporte algo pero sí o sea se me ocurrieron esos dos ejemplos como de Emiliano igual ahí tiene una pregunta ah vale porque a mí no me aparece yo tengo una pregunta y pues es básicamente cómo podremos llegar a lograr como series tipo una serie mexicana que fue la de Oscuro Deseo y también como la del club porque pues yo creo que ahí más que nada juegan con la mente o más que nada con sí cómo piensa la gente o cómo quiere dar a entender o cómo quiere pensar el buscada escena o sea tú esta la pregunta sería cómo hacemos algo así en México sí cómo poder lograr llegar a esas escenas que fueron como la de Oscuro Deseo o la del club el club está hablando de la película de Pablo Larraín o de o de alguna otra no es una serie que está en Netflix donde sale Alex Spitzer y pues es básicamente en esas dos series pues juegan con la mente del del bueno más bien de la gente ¿no? ok quería pues ver cómo llegar a lograr eso ¿tratan de cómo se manipula a la gente? ajá justamente ya pues acá o sea me imagino que son series estadounidenses yo no las he visto que bueno en general no soy muy de ver series más que nada no porque no me gusten sino porque prefiero ver películas simplemente pero pues no sé si a lo que te refieres cómo lo podemos hacer en México pues bueno acá hay muchas formas de manipulación también entonces pues eso me imagino que a lo que va a hacer sería ver bueno cómo se manipula en México o sea ya en el club o en estas series que tú dices me imagino que está esta forma de cómo manipulan en Estados Unidos a la población pues la gente creo que aquí tenemos algo parecido pero también con ser muy mexicanos o sea en México por ejemplo no sé hubo 70 años de PRI cosa que no hubo en ninguna otra parte y eso crea pues un tipo diferente de manipulación a la que se crea en otras partes entonces creo que volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes en el sentido de tu tema es manipular a la gente entonces pues bueno en el club se hace de tal forma en otras películas se hace de tal forma y ya sería un poco investigar en México en libros o en documentales como quieras cómo se ha manipulado la información en México que hay muchos libros y documentales que lo tratan o sea bueno el 68 sería como el hito pero ha pasado durante toda la época hasta el día de hoy entonces sería más que nada eso o sea cómo presento yo la manipulación aquí para que la gente que vive aquí la sienta creíble y no la sienta como algo que yo estoy inventando entonces pues va a eso a la investigación yo creo que eso es fundamental investigación escrita investigación audiovisual investigación auditiva incluso mucha música de la época que te habla de cómo se manipula entonces por ahí es darse un clavado como en las artes mexicanas o del lugar donde tú quieres representarlo y pues escribir 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 y ya bueno eso es mostrarlo e ir conversándolo e ir bueno alguien te va a decir no pues esta forma de manipular a mí no me parece pues muy creíble etcétera entonces pues sí puedes hacerlo a la rápida y te va a quedar una película pues quizá o una serie también puede quedar una serie decente en el sentido técnico que es como lo que le pasa un poquito a Spielberg ahora que todas sus películas técnicamente son perfectas actualmente pero ya no son emocionalmente ya no te ligan emocionalmente entonces creo que eso es lo que yo lo que falta un poquito aquí o lo que te recomendaría cómo te ligas emocionalmente con tu público tu target es el público mexicano pues bueno cómo me puedo ligar emocionalmente con ellos a través de cosas que todos hemos vivido aquí y entonces ahí tendrías que ir a ver cómo se ha manipulado la gente cómo se manipula actualmente y cómo puedo llevarlo eso pues a la pantalla de una forma visual recordemos que esto es cine y mientras menos diálogo haya mejor entonces toda esta información todas estas palabras que tú vas a adquirir hay que transmitirlas a imágenes y esa es la idea y lo que decíamos recién que en México tenemos muchas imágenes que son propias entonces esas imágenes son las que tienes que buscar yo creo y tú tienes que crearlas eso es lo difícil un poco de ser cineasta o sea pues cómo voy a transmitir mi realidad porque es como no sé llegar al Nirvana o sea llegar al Nirvana todos podemos llegar al Nirvana ya sea meditando ya sea el peyote lo que sea todos quizás podemos llegar a ese momento de iluminación pero cómo esa iluminación la traemos para mostrársela al resto eso es lo difícil y eso yo creo que es lo que tiene que hacer un poco el cineasta nosotros llegamos a ese momento de esto es lo que quiero decir esta es mi iluminación ahora cómo le transmito esto a los demás y eso es lo complicado porque al final todos tenemos ideas chidas pero bueno esa es la idea de un poco cómo la aterrizamos y cómo el resto va a entender a eso que yo llegué eso es lo que hay que tratar de lograr cómo yo les voy a explicar a ellos lo que yo vi en el caso del Nirvana o en el caso de la idea creo que eso es lo que hay que estar siempre preguntándose al hacer una película o lo que sea una creación ahorita hice una pequeña investigación rápida y el club es mexicana entonces es factible entonces es factible también aquí en este aspecto ya de una forma mucho más industrializada como es de Netflix pues es como adaptándose a ciertas tendencias como contemporáneas que también sería como todo lo opuesto a lo que nos ha sugerido el buen Pablo el día de hoy pero igual o sea como que bueno tampoco lo he visto tampoco he tenido la oportunidad pero por lo que veo como de entremarañado es porque cumple con ciertas formas de satisfacer necesidades de la audiencia o bueno ni siquiera necesidades de la audiencia sino tendencias que se le han impuesto a la audiencia porque también ese es un tema como a discutir pero ya sería como un tema mucho más claro eso también es lo difícil ¿no? cómo hago algo intrínsecamente mexicano pero que a la vez venda y ahí es donde están los genios ahí yo creo es donde están los genios o sea el artista que puede ser al mismo tiempo masivo pero al mismo tiempo intelectual o al mismo tiempo pues interesante con un mensaje interesante y que sea afín a su propia ideología sin que como ofender al otro siempre sin ofender a los demás ¿alguien tiene alguna otra pregunta que le quiere hacer Juan Pablo aprovechando la oportunidad Emiliano ¿quedaste satisfecho con la respuesta? pues no nada más muchas solo quería saber pues sí o sea básicamente en en la del yo vi básicamente como había mucha manipulación en las escenas muy bien querían manipular al público para que pensaran otra cosa y la realidad era otra entonces pues a mí me me llamaron la atención esas escenas y pues nada más quería saber cómo poder llegar a lograrlas en algún futuro para lograr series o incluso cortometrajes sí bueno para eso va a estar la universidad o sea ahí nosotros estamos viendo como detrás toda la parte ideológica dentro de dentro de las películas y por ahí te podemos ayudar va a haber también en la universidad pues gente de guión específicamente que te va a ayudar a desarrollar tu guión también gente de fotografía que te va a decir bueno esta es la iluminación que tiene que ser mejor para lo que tú quieres lograr etcétera entonces pues va a ser todo ese conjunto de cosas no olvidemos que el cine tiene todo eso y todo juega dentro no solamente el guión o lo que o la idea pero sí viene Emiliano voy a verla voy a verla del club me interesa perdón el 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 trasfondo sería como ver mucho cine para desentrañar cuál es el truco el cine es magia es un truco de magia vamos a ponerlo en el cual el espectador como en el caso de Emiliano que nos describe cae en los trucos que le que le dijiste ¿cómo se puede decir? el mago ese o sea que que el mago decide imponer a su espectador y siempre tienes que esconder los hilos detrás del truco esconder al conejo dentro del sombrero o que las espadas no atraviesen a la misera con las metas dentro de la caja y pues sí, es como toda una serie de técnicas y estructuras que muchos se aprenden con el ojo educado, que es una del conocimiento histórico y dos, la conciencia de cómo estar presente y tres, pues todo el bagaje que te puede dar una carrera como la escuela de cine, donde aprendes a hacer la artesanía desde cero y también hablando como de temas de producción, pues cuando tienes el arropo de Netflix, es mucho más fácil hacer esos trucos, porque con presupuesto siempre va a ser mucho más sencillo. Claro. Erick, me mantenía la pregunta. Bueno, yo nada más sería como agregar a lo que dice Emiliano, bueno yo pienso que también podría, bueno las escenas que le llamaron la atención yo tampoco la verdad he tenido el placer de ver la serie, pues me imagino que a lo mejor se refieran, o sea a estas herramientas, no sé, también pueden ocupar herramientas psicológicas, ¿no? También de cómo llegar a cierto público, ¿no? A lo mejor tal vez eso era a lo que se referían, no sé. Es solo un comentario agregar, nada más. Sí. Bueno, también es muy importante también, claro para todos los cineastas, saber un poco de psicología, ¿no? Saber un poco de sociología, ¿no? Saber un poco de ciencias sociales. O sea, creo que es parte de nuestra formación aunque sea un conocimiento, pues, no tan acabado, pero sí creo que, pues, todo si alguien quiere como hacer este tipo de escena o manipular un poco de cierta forma, pues, de partida hay que leer Freud, ¿no? O sea, toda la manipulación que viene desde Estados Unidos pues viene desde las teorías de Freud, ¿no? O sea, Edward Bernays, que fue el sobrino de Freud, fue el que creó la carrera de Relaciones Públicas, y fue el que dio a este inicio, ¿no? De cómo, pues, la industria del entretenimiento, la industria cultural empezó a transmitir cierta ideología al resto de la sociedad, ¿no? Y, pues, se crea la sociedad de consumo que tenemos actualmente, ¿no? Esta sociedad de consumo se crea gracias a la industria del entretenimiento a partir de los años 20 basándose en Freud, ¿no? Entonces, bueno, de partida claro, si quieren ir por la psicología pues sí, habría que leer la psicología de las masas de Freud, ¿no? Habría que leer, pues, ciertas cosas también, los arquetipos de Jung, ¿no? Pues estos son libros clásicos de la psicología, que sí, la psicología actual quizá ya los puede tener un poco rebasados, pero que nos sirven para entender un poco la mente humana y cómo nosotros podríamos llegarle de diferentes formas, con diferentes imágenes o temas, ¿no? Así que, bueno, ahí también metan, si la psicología de las masas de Freud y los arquetipos de Jung. Totalmente. No, y también justo, como que los mejores cineastas no solo son grandes cinefinos, sino son gente con conocimiento de un bagaje cultural muy amplio, ¿no? O sea, como, y es justo complementando, sino que nada más siendo reiterativo sobre el comentario de Eric, como que hay muchísimos artilugios más allá de la composición estética, por decir algo, que son los más importantes, porque es la forma en que comunicas, pero elementos como, que complementan para permitir que la comunicación o la, el flujo de información entre espectador y audiencia y pantalla sea mucho mejor. Así estoy. Bueno, y por otro lado también, otro libro importante es el, el héroe de las mil caras, ¿no? De este, ahí se me fue el nombre, perdón. De Joseph Campbell, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es el libro que habla del camino del héroe, ¿no? Que es lo que hemos visto en películas y películas y películas y películas y películas. O sea, vean Star Wars, ¿no? Así el ejemplo paradigmático, ¿no? Star Wars, pues, es el siguiendo pie a pie el camino del héroe, ¿no? Que se viene haciendo desde los mitos greco-romanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos estos libros que desnudan estas estructuras, no de narrativas, no solo del cine, ¿no? Sino de la humanidad. Y que también esas estructuras nos pueden ayudar a entrarle de diferentes formas a diferentes públicos, ¿no? Y eso es lo que ocupa el cine de género también, no, volviendo al tema, o sea, el cine de género tiene ciertas estructuras, ciertas fórmulas, porque se han probado que son eficaces, ¿no? Para transmitir cierta idea o para manipular de cierta forma, ¿no? Entonces, claro, hay que entender esta estructura, este libro que les digo les puede ayudar, como también volver, ¿no? Ver mucho cine, ver cómo se van repitiendo ciertas cosas, ¿no? Para después uno ocuparlas de la misma forma o de una forma diferente, ¿no? También otro libro que les puede servir es uno de Vladimir Propp, que se llama La morfología del cuento, que este es un ruso que se puso a analizar todos los cuentos folclóricos de la zona ahí, eslava, ¿no? Y vio cómo se iban repitiendo muchas estructuras, ¿no? Que se dio de todos estos cuentos y después se vio con los hermanos Grimm, con Charles Perrot, etcétera, cómo estos cuentos se iban repitiendo en todos lados, ¿no? Ciertas estructuras, ¿no? Entonces también eso lleva un poco a estos los arquetipos de Jung, ¿no? Que hay un imaginario colectivo, ¿no? Hay gente que piensa que no Pero son cosas interesantes que debemos tener en nuestra cabeza para reflexionar cuando estamos escribiendo una historia ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias Esperamos haya sido de ayuda a la respuesta ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario que le quieran hacer, querido Pablo? Que ya está obscureciendo Entonces Pues, bueno, Pablo, muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a ti, Pedro A todos los que vinieron también muchas gracias por escuchar la charla Así es, muchísimas gracias a ustedes Esperemos que esta muy enriquecida plática por Pablo les haya incentivado y sea un tentempié para este universo de conocimiento que involucra la Universidad de la Comunicación Creo que llegará un correo con cualquier duda o pregunta para poder Sí, bueno, les dejo acá en el chat Miren, acá está mi correo Cualquier duda que tengan también sea algún algún tema algún libro yo la mayoría de libros que les nombré los tengo en PDF también soy un coleccionista empedernido de películas así que cualquier cosilla entren o no entren o no a la Universidad pues ahí estamos en contacto ojalá entren para que sigamos discutiendo estos temas ahí ojalá ya en vivo el próximo semestre o lo antes posible ¿no? pero pues estamos en contacto y muchas gracias nuevamente por asistir Muchísimas gracias a todos ha sido un gusto los dejo con la Universidad de la Comunicación al mando Muchísimas gracias Pablo Muchísimas gracias Pedro y a todos los participantes y sí nos estaremos viendo por aquí esperando que las cosas pues mejoren para todos Muchas gracias y buenas noches Igualmente Gracias igualmente Buenas noches Buenas noches Gracias